Soy dramaturgo y actor y como tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas o, más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? Alejandro Bustillo es el último de los grandes clásicos, prolífico y riguroso. No solo diseñó como aprendió en Francia, sino que miró con desconfianza la arquitectura modal. ¿Qué revela Bustillo en la perfección de sus obras monumentales? Bustillo en Francia Bustillo en Francia Cálmate Bustillo en Francia Mar del Plata, Bariloche, Rosario, Buenos Aires. En cada una de estas ciudades existen construcciones que funcionan como si fueran su tarjeta de bienvenida. Son marcas de estilo que identifican y todas llevan la firma de bustillo. Este es Alejandro Bustillo, visto por él mismo. Con este autorretrato de 1912 ganó el primer premio del Salón Nacional de Pintura de ese año. Dos años después, se estaba recibiendo de arquitecto. La primera oportunidad que tuvo para demostrar que podía responder a encargos importantes fue en 1931, poco después de la caída de Hipólito Yrigoyen, cuando le ofrecieron remodelar la ex Casa de Bombas de Obras Sanitarias de la Nación, que pasó a ser el Museo Nacional de Bellas Artes. Bustillo la convirtió en el Museo Nacional de Bellas Artes y adaptó el edificio a las necesidades de los museos modernos de la época. Salas espaciosas, la iluminación necesaria y paredes lisas que no compitan con las obras. También pensó en una distribución muy ordenada que ayudara a los visitantes a recorrer los espacios sin más preocupación que la de disfrutar del arte. Bustillo conservó el frente original de la ex Casa de Bombas que sin lugar a dudas se acomodaba a su estilo. Por eso solo modificó la puerta de entrada. Tal vez sea por sus detalles o por sus magnitudes o por las dos cosas, quizás. Lo que queda claro es que el Banco de la Nación Argentina impacta. Y así estuvo pensado para impactar. Alejandro Bustillo construía, como enseñaban los franceses, de la corriente de las Beaux-Arts o Bellas Artes. De hecho, fue uno de los últimos representantes del academicismo en la Argentina. Y aquí cumplió con todas las reglas del estilo. La simetría en su disposición, las grandes entradas y las escalinatas, la utilización de una síntesis de estilos historicistas y el uso de detalles arquitectónicos como las balaustradas y los paneles de bajorrelieves. Estas columnas están construidas en el centro de Buenos Aires, pero rápidamente hacen que uno viaje, aunque sea por un momento, a la antigua Grecia. Es que Bustillo respetaba el estilo clásico, pero también le daba a su obra un carácter personal y de esta parte de la geografía. Tanto que algún diario de la época dijo que el banco de Bustillo fijaba el punto de partida del estilo clásico, nacional, argentino. ¿En dónde encontramos sus marcas de diseño? Se ve especialmente en el frontis con el escudo. Y parece que pensó, pero no se atrevió, en reemplazar las hojas de acanto y las volutas de los capiteles por espigas de trigo y cabezas vacunas. O en acentuar el estilo dórico de las columnas para que se asemejaran más al palo borracho. Lo que sí hizo fue inclinar levemente el frontis hacia abajo para que se visualizara como más frontal. Asuntos de arquitectos que siempre se aprovechan de la perspectiva. Bustillo diseñó el frente teniendo en cuenta cómo el sol y la luz iluminaban los detalles de la fachada. Pero además, Bustillo se vio tentado de construir las columnas levemente inclinadas hacia el interior, como hicieron los viejos griegos en el Partenón y otros edificios. ¿Por qué? Para engañar al ojo y hacer que desde abajo también las veamos derechas. De esta manera se compensa la ilusión óptica que nos hace ver las líneas paralelas como si no lo fueran. Cada una de sus puertas está realizada en hierro y bronce. Pesan aproximadamente 15 toneladas y moverlas a través de un sistema electromecánico demanda cinco minutos. El banco está ubicado en un lugar estratégico del centro porteño y su puerta principal apunta a la casa de gobierno, la economía y la política. ¿Quién mira a quién en esta esquina? Se le pidió un monumento eterno y así lo hizo. El proyecto nació durante el gobierno intervencionista de Agustín P. Justo. Eran tiempos de violencia política y fraude electoral. En 1936 Bustillo mismo comenzó a bosquejar propuestas. Dos años después presidía una comisión asesora técnica encargada de revisar los planos. El banco comenzó a construirse en 1940 y se inauguró sin terminar en 1944. La obra finalmente se concluyó con las obras realizadas entre 1950 y 1955. En un espacio octogonal su cúpula está sostenida por ocho columnas. Vidriada y de 36 metros de altura tiene un diámetro de 50 metros. Es una de las más grandes del mundo. Las dimensiones le dan un aura de obra imperecedera. Además, su estilo clásico tan señorial es como un espejo de su arquitecto. Pero, ¿quién era Alejandro Bustillo? nació en una familia de esas que tienen historia. Un bisabuelo era granadero y cruzó la cordillera junto a San Martín. El otro peleó en las invasiones inglesas. Su abuelo paterno participó en la guerra del Paraguay y en las batallas de Pavón y Cepeda. Su padre escribió el Código de Justicia Militar conocido como Código Bustillo. El tío Madero de la rama de su madre construyó nada más ni nada menos que el puerto de Buenos Aires. Y sus hermanos ocuparon puestos gubernamentales en distintos puntos del país. Y tanto es así que el pedido de realizar el Banco de la Nación Argentina llegó de la mano de uno de ellos. Horacio, en este caso. Bustillo estudió en una época en la que los jóvenes de las clases más acomodadas completaban su formación en la Meca del Saber Académico. Así es que en 1921 se estableció en París por dos años con su mujer y sus hijos. ¿Hubiera sido Bustillo el mismo arquitecto sin la influencia parisina? En esas calles y salones se relacionó con otras personas que también venían de Argentina. Seguramente no lo sabía en esa época pero iban a ser sus futuros clientes. Uno de ellos fue el banquero Carlos Tonkvist que a su vuelta a Buenos Aires le encargó la construcción de su residencia en Palermo Chico. Hoy es la Embajada de Bélgica. Pero además levantó una casa en Avenida Quintana y Montevideo y la casa de la familia Martínez de Ojo. en Talcahuano en Talcahuano en 1234. Bustillo hizo también su propia casa y su estudio pero ya no existen porque fueron derribados. En cada una de sus obras Bustillo adaptó las viejas construcciones de la nobleza francesa a las calles porteñas de Palermo Chico y Recoleta. Todas tenían una planta protocolar pensada para grandes eventos con un acceso que conducía a un salón de recepción, comedores y salas de estar. En la planta superior se encontraban los dormitorios y en el ático el espacio destinado al servicio. Si alguna vez me ofrecieran toda la arquitectura de este banco para hacer una película yo haría una de suspenso. Aunque algunos trámites bancarios pueden convertirse también en una de aventuras o de persecuciones. el banco de la nación argentina que construyó Bustillo tiene 5 kilómetros de pasillos internos. 10, 50, 100, 500, 1500 puertas para abrir antes de descubrir cuál es la correcta y como si esto fuera poco los relojes. Hay más de 500 que te van marcando si llegás o no llegás. Esta vez terminó bien pero no siempre pasa. Todos estos Bustillo, Previs, todos estos les hacían dibujar y les hacían estudiar cómo eran los órdenes clásicos. Por eso sabían tanto construir los órdenes clásicos y después los que se van más al movimiento moderno, a otros estilos más modernos construyen también. que fue tanto modernista como clasicista. Fue tanto modernista como clasicista y discutiendo con sus antiguos compañeros, pero un brillante arquitecto. Hizo todos los estilos en todas las estancias que hizo, 400 obras desde el pintoresquismo y el gran barrio de Bariloche donde nieva y parece un pueblito en sus comienzos de los Alpes hasta la gran situación de Mar del Plata con también con el clásico, con el estilo clásico que él interpretaba que tenía que ser la Bristol. El Diarritz argentino. El Diarritz argentino, pero Bustillo investigaba y lo usaba y lo usaba bien como se hacía en ese momento. Unos años más tarde le cambiaría el estilo a la ciudad más importante de la costa argentina. En la década del 30, Mar del Plata era otra. No solo porque la ropa y los trajes de baño eran distintos, sino porque faltaban sus edificios más emblemáticos. Eran los tiempos de Manuel Fresco, un gobernador autoritario que quería cambiar la imagen de su provincia a través de grandes construcciones. Por esas historias de nepotismo que se escuchan tantas veces, pese a que otros arquitectos ganaron el concurso, Bustillo planificó y realizó la urbanización de la Rambla Bristol el Hotel Provincial y el Casino. Había una razón de peso político y de sangre. Su hermano José María era el ministro de Obras Públicas bonaerense. Muchos opinan que es su mejor obra. Bustillo construyó en casi 10 años estos dos edificios que rápidamente se convirtieron en el corazón de Mar del Plata. Es posible que la ubicación geográfica ayudara, pero principalmente se debe al talento del artista y a su marca de perfección. Acá se respira el estilo neoclásico de Bustillo lo mismo que el hotel en su interior. Pero, ¿cómo lo veía el propio Bustillo? Así lo decía Bustillo. De lo pintoresco a lo clásico formal debe agregarse la alegría del color discreto y armoniosamente combinado. El gris azulado de las pizarras, el verde mar de las cortinas de enrollar y el blanco de las carpinterías de madera hacen de esa enorme masa de mampostería algo ligero, en justa armonía con la grandeza del mar, del cielo y de la costa. Yo no voy a hacer la foto clásica, pero acá tengo una. Se ve que en algún momento de mi infancia a mis padres se les ocurrió hacer lo que todo el mundo. Estos son los leones marinos. Los hizo José Fioravanti, el escultor, que tenía mucha relación con Bustillo, tanto que construyó su casa. Juntos hicieron otro monumento en la ciudad de Rosario, el monumento a la bandera. Bustillo ganó un concurso para su realización junto al arquitecto Ángel Guido. Bustillo hizo su fama dentro del academicismo y tal vez muy inspirado por sus viajes a Francia y demás, pero también le daba una nota muy local. ¿Dónde nos dirías que están las marcas más fuertes de esta cosa autóctona? Es una reelaboración porque nosotros teníamos acá un contenido cultural mixto. Teníamos a los inmigrantes, teníamos al criollo y a los pueblos precolombinos originarios. Entonces, esa suma hace culturalmente que nuestra arquitectura ecléctica sea diferente a la de todo el mundo. Y él habla de que quería inventar un neoclásico lavado, un estilo neoclásico lavado. En este caso, Bustillo sobrepone el tema de la fachada y de la calidad exterior a la función interior. Por ejemplo, hay ventanas que no son ventanas, son simplemente cortinas. Las nueve chimeneas que tienen los edificios, solamente tres son necesarias, el resto son ornamentales. Los edificios están inclinados, tienen un eje que comunica con la Plaza Colón y termina en el mar. Entiendo que hubo una ordenanza luego de la construcción de estos edificios para que los edificios que se construyeran alrededor respetaran algo del estilo y siguieran este estilo. ¿Esto se respetó? Mirá, por un tiempo, sí. El tiempo eran las recobas, eran los colores, eran las mansardas. Estaba estipulado cuáles eran las cosas que había que respetar y, bueno, quedaron algunos ejemplos de edificios de aquella época interesantes que por ahora se vienen salvando. Pero esta obra es monumental, que él dijo eso. Él dijo que quería construir un monumento. Bustillo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, en Bariloche y siguen las firmas. Bustillo construyó el Hotel Shao Shao gracias a uno de sus hermanos. Esta vez, eso sí, ganó un concurso. El edificio se inauguró en 1938 y muy pronto se convirtió en el lugar de descanso de las familias adineradas que vacacionaban en Bariloche. Era diferente. Los detalles de su construcción, realizados en madera, fueron una marca distintiva y también la causa de una tragedia. En 1939, el edificio se incendió en tan solo cuatro horas. Dos años más tarde, se inauguró un Shao Shao distinto. Era el mismo diseño, aunque esta vez el arquitecto eligió otros materiales, la piedra y el hormigón armado, igual que en toda la zona de parques nacionales. Tal vez sea exagerado, pero se puede decir que Bustillo inventó Bariloche. No su belleza natural, por supuesto, sino su estilo. El hotel es un chalet normando de techo quebrado en donde se observa un distanciamiento de Bustillo del clasicismo. Eso sí, no abandonó su estilo academicista y la simetría de sus alas se integran entre lagos y cerros, lo que lo convierte casi en una porción de la naturaleza. Mi única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. No lo digo yo. Son palabras de la escritora Victoria Ocampo, la misma que mandó a construir esta casa en el corazón de Palermo Chico. Victoria era un referente de la vanguardia porteña. Seguramente por esa razón en un primer momento le pidió al suizo Le Corbusier, uno de los arquitectos modernos más importantes del siglo XX, que diseñara la residencia. Y aunque finalmente no cerró el trato, muchos piensan que estas paredes son obra de Le Corbusier. Pero no, son obra de Bustillo. La relación entre Victoria y Bustillo fue muy tensa. Él era el representante del academicismo. Ella, una mujer que apoyaba las nuevas tendencias. El resultado, una casa que rompió todos los moldes porteños. Un juego de cubos y prismas desnudos y blancos, perforados, con aberturas para el ingreso de luz pensadas para cada una de las habitaciones. No parece de Bustillo. Algunos cuentan que a él no le gustaba admitir su autoría. y aunque él pensaba que era una obra menor, se la considera la primera casa moderna de la Argentina. Seguramente no era un halago para el arquitecto que calificaba la modernidad de turba incontable que machacaba sobre lo nuevo. La familia Bustillo es evidente perteneció a la más aristocrática de las argentinas. Tanto que él pasó parte de su infancia entre campos y plantaciones. Será por esta razón que las primeras construcciones que hizo fueron cascos de estancia. La cascada para Julio Perkins. La azucena para Leonor Uriburu de Anchorena en Tandil. Y la estancia La primavera construida para su familia. Y como si fuera el trazado de un círculo que empieza y termina en un mismo punto el final de su carrera también es en el campo. Estaba fascinado por el ambiente de la llanura. En 1977 Bustillo cerró el arco de sus construcciones en la provincia de Buenos Aires con la casa de María Elisa Mitre de Larreta en la localidad de Los Cardales. Su estilo en el campo despojado austero lineal. Podemos decir entonces que pensaba una arquitectura para cada geografía lo imponente y hasta monumental quedó para las grandes ciudades. El mejor ejemplo su banco de la nación argentina. Alejandro Bustillo nació en 1889 y murió en 1982 después de vivir casi un siglo. Tenía un don por donde pasaba construía símbolos. Leopoldo Marechal escribió alguna vez que Bustillo revolucionó la arquitectura de ciudades, villas y poblaciones campestres. Hay que darle la razón. Bustillo en Argentina tiene firma propia. de ciudades, la arquitectura Gracias por ver el video.